Por medio de un taller participativo organizado por la Asociación Proactivación del Cantón Generaleño, se reconoció la necesidad de que se promuevan más los atractivos que existen. Organizaciones y profesionales involucrados en el sector turismo se hicieron presentes a la actividad que se realizó en conjunto con la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de la región Brunca. Los asistentes consideran necesario que se realice una planificación y una unión de los empresarios para atraer más visitantes. Consideraron que desde la apertura de la costanera se mermó la cantidad de personas que pasan por este cantón y que a la fecha no existe ninguna política que atraiga a los turistas. En realidad es muy interesante porque aquí lo que es la zona, el sector turístico está un poco desintegrado, lo que es la asociación o Comité de Reactivación, ahorita no recuerdo el nombre, está luchando por sacar adelante el cantón y pienso que a como está la situación en vez de separarnos, tenemos que unirnos más, escuchar las ideas, las propuestas y apoyar en todo lo que podamos para salir adelante entre todos. Bueno, me parece muy importante para promover el empleo y así ir avanzando, porque creo que de todos modos esto es muy importante que se dé en este cantón. ¿Usted como empresario actualmente ve difícil cómo se está promoviendo el cantón, las visitas, los turistas? Realmente lo veo como un poco, este, como, como, con poco movimiento, por decirlo así, no veo como tanta, tanta labor que haya. Falta trabajar más en conjunto entre ustedes. Exactamente, exactamente, como más en colectivo. Por esa razón es que en la asociación esperan crear una alianza para trabajar en el tema. La idea es que dentro de un proceso que se ha traído de planificación, cómo desarrollar el cantón de Pérez Celedón para la generación de empleo, la asociación de reactivación de Pérez Celedón ha programado un taller de planificación hoy con los actores claves que viven de la actividad turística y entonces queremos construir con ellos las acciones concretas. Ya los ejes estratégicos de trabajo en el turismo están dentro de este proceso de planificación, pero hoy con los actores, las personas que están llegando, que participan hoy, vienen de diferentes proyectos turísticos de aquí del cantón. Indican que es necesario que el cantón se diferencie. Uno de ellos es diferenciar a Pérez Celedón como destino turístico. Pérez Celedón en el mapa regional, nacional e internacional, deben haber elementos que lo diferencien y que la gente lo reconozca que puede venir a pasear aquí al cantón, a conocer el cantón y de paso aportar al desarrollo de la zona con el mismo consumo de productos turísticos. Pero cuando hablamos de productos turísticos también hay que construir los productos turísticos. Actividades, proyectos que aquí en el cantón a la gente le guste y tenga una razón importante por qué venir a visitarnos. Es una de las opciones, de las pocas opciones que tiene el cantón para poder reactivarse, para poder aumentar su producción y mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Precisamente estamos involucrados en ese tema y estamos apoyando este tipo de actividades. Nos interesa mucho tratar de articular lo que es la función pública con el accionar privado. Este taller se brindó en las instalaciones de U3PZ en San Isidro del General. ¡Gracias! ¡Gracias!